El presidente nicaragüense Daniel Ortega presidió este sábado un desfile militar en saludo al 38 aniversario del Ejército de Nicaragua, al que acudió como invitado especial el ministro de Defensa de Taiwán, Feng Xin Kuan, y delegaciones militares de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Venezuela. Dando la batalla por la paz, por la estabilidad, por la seguridad de la familia nicaragüense. Tras su discurso, el presidente montó en un vehículo todoterreno, junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y pasó revista a los distintos destacamentos de las Fuerzas Armadas, que desfilaron por la Plaza de la Fe, San Pablo II, al norte de Managua. Un total de 2.200 efectivos militares, divididos en 31 bloques, participaron en el desfile, ante la atenta mirada de cientos de ciudadanos. Asimismo, la exhibición contó con 150 medios de defensa, incluyendo el modelo de tanques T-72 adquiridos en Rusia. Las Fuerzas Armadas nicaragüenses nacieron un 2 de septiembre de 1979, en sustitución de la Guardia Nacional de los Somoza, primero como Ejército Popular Sandinista, y desde los años 90 como Ejército de Nicaragua.